La reubicación de internos del penal de Topo Chico al Cerezo número 18 de Ramos Arispe, Coahuila, se realizó sin incidentes, aunque generó zozobra, malestar y llanto de familiares de los reos, hasta las afueras del reclusorio, localizado al noroeste de Monterrey. Decenas de personas, en su mayoría mujeres, llegaron desde la madrugada luego de enterarse del operativo de traslado, para conocer la situación de sus familiares, que purgan penas por delitos diversos. Ayer vine, ayer vine a dejarle comida y ropa porque no tenía y no me dijo nada y ya no lo vi, lo vi a las diez y media de la mañana, ya no lo vi. Ellos dijeron que eran puros traslados para federales, los que traían caso federal y están todos revueltos, robos con violencia, todos los llevan para saltillo, no sé, para dónde. Aquí se me hacía difícil venir a ver a quiénes y ahora está allá. Es injusto todo lo que hacen los policías. Los manifestantes impidieron el tránsito de vehículos en ese sector del noroeste de la ciudad regiomontana, ante la mirada de policías estatales y federales que vigilan el interior y exterior del centro preventivo y de reinserción social Topo Chico. Verlos, porque todas las mamás, las señoras, las familias, todos estamos inquietos y queremos ver a nuestros hijos. Entre este grupo de familiares prevalece la preocupación sobre las condiciones de salud de los reos que fueron trasladados e incluso de quienes se quedaron todavía en este penal, sin que se les informe con precisión al respecto por parte de autoridades penitenciarias. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Monterrey, Notimex.